Ya en tema COVID, 322 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, 4,472 distribuidos en 122 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 85 pacientes hospitalizados, 14 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, dos defunciones, gobernador, pacientes mayores de 70 años no vacunados, ¿es cuánto? Gracias, doctor, secretario de Gobernación.